¿Dónde está ahí, Julián? ¡Qué lejos! Está quedando encantándolo. ¡Policía! Un saludo al pueblo. Ya está. Un saludo a ver. Un saludo a ver con los policías. Chicos, muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. ¡Vamos! Chicos, aquí. Tú ríete, que te va a reventar lo que te venía en la taza. En otro paquete, que dice que te la he hecho en la taza. Es que no está nervioso. ¿Cuál fue su hijo lo que me ha hecho en la taza?, ¿qué te va a hacer? Bueno, aquí está. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Estuvo enfermo. Está nervioso. Está nervioso. Está nervioso. Gracias. Gracias.